No funciona su mala vibra, lo siento Yo sigo a crecer y no crecer en movimiento Ando trabajando a lo mío y nada más No importa lo que piense ni que diga lo que más Y es que no me van a poder parar Y es que no me van a poder parar Y es que no me van a poder parar Sigo rupo directo hasta arriba y vas a crear No funciona su mala vibra, lo siento Yo sigo a crecer y no crecer en movimiento Ando trabajando a lo mío y nada más No importa lo que piense ni que diga lo que más Y es que no me van a poder parar Y es que no me van a poder parar Y es que no me van a poder parar Si volveré a vivir hasta aquí Y más allá